A un presidente o a una presidenta del Partido Popular, si hubiera sabido que ellos, su familia o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera o han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza, aquello ya habría tenido que dimitir. Gracias.